a ver, no me pensé imagínate tú, Ebro quiere ir a todos lados a todos lados, ahora Ebro ha dicho Oscar de la Oya, esto te va a gustar dele like al video y suscríbanse a ver Ebro, tú me decías que hoy llevabas al menos 20 personas de tu canal a mi canal yo voy a chequear aquí un momentito voy a chequear por ti ahora mismo estamos poniendo el programa ahí en vivo esto que están viendo, ahí yo voy a chequear a ver cuánta gente va a pasar a Eduardo Martel el vikingo y se va a suscribir a ver el power de Ebro con el Beto lo hice, me fue un éxito con el Beto, ¿me viste? ¿que tú te ríes, Ebro? abrazo al Beto, pasen ahora a Eduardo Martel el vikingo y se suscriban queremos ver el power de Ebro señoras y señores, Eduardo Martel el vikingo en Youtube, dice Oscar de la Oya Ebro que Canelo es un viejo I know Canelo is an old 33 Canelo es un peleador viejo de 33 años ¿tienes razón o no? yo tiendo a estar de acuerdo yo creo que sí yo creo que cada vez me convenzo más de que la versión mejor de Canelo ya pasó creo que Canelo que está peleando desde tan niño desde tan joven y que ha estado en buenas batallas todo esto tiene un peso, todo esto tiene un costo un costo humano, un costo mental Canelo también ha ganado mucha plata es el boxeador que más plata ha ganado desde Mewede en algún momento Mewede debe encabezar la lista de los mejores atletas del mundo en Forbes la revista Forbes que es una revista muy especializada en términos financieros pero sin duda después de eso Canelo ha sido la figura que más ha ganado en el boxeo todo eso es una tormenta una tormenta que te dice no pelees más no pelees más no subas al ring no sigas haciendo este tipo de cosas yo creo que Canelo evidentemente entre lo que ha ganado que se lo merece y lo que ha recibido el castigo que por cierto es un poco más joven que Charlo es 32 para 33 ya Charlo tiene los 33 exactamente lo que pasa es que Charlo no ha estado en las batallas de Canelo y posiblemente no tiene el récord de Canelo ni empezó tan niño tan joven como Canelo 14, 15 años y te digo una cosa Canelo no solamente el tema de lo mental el tema de lo físico el tema del dinero es el tema de cómo se ha visto en las últimas peleas cómo se ha visto John Ryder es un o sea lo que ustedes dicen bulto yo lo digo limitado un peleador limitado un peleador con unas habilidades hasta un punto un peleador que no es un peleador grande no hay grandeza ni de cerca eso es otra cosa se jugó la vida perfecto peleó contra Canelo y lució mejor de lo que uno esperaba sin duda alguna pero la pelea de bbol de bbol para acá yo si he visto un venir a menos de Canelo de bbol para acá yo si he visto un Canelo disminuido y siento que esta pelea no es la correcta no es la correcta pero si Mel Charles tiene un chance contra Canelo es por esto mismo es por el desgaste físico por el desgaste mental por todo lo que Canelo ha vivido jugando gol porque ya tiene dinero para hacer una vida muelle como se dice una vida holgada una vida sin preocupaciones y una vida donde no siempre el boxeo pasa ser el primer elemento como era en el pasado el otro día para ir haciendo una opinión de comparación como Oliveira no llega a tiempo Oliveira con 10 años menos y no haber sido campeón Oliveira se come a Abu Dhabi y va a pelear en Abu Dhabi pero Oliveira ya no tiene esa necesidad de aceptar una pelea por el título del mundo que yo pienso que sí debería ser claro pero Eduardo no la tiene ha ganado plata todo el mundo reconoce a Oliveira etcétera etcétera Canelo yo le agradezco mucho eso siempre lo digo que pelea y pelea constantemente y pelea mínimo dos veces al año no son las peleas que uno quiere ver cherry picking lo que tú quieras decirle pero pelea es una es un viejo con 33 años es un viejo con 33 años yo creo que es un desgastado con 33 años más que viejo desgastado pero que la frase existe en el boxeo en all 33 que normalmente a ver estos boxeadores modernos incluso en los últimos 20 años 15 años duran bastante en el sentido te encuentras a Mayweather que te lió bastante en el sentido de que llegó hoy hay métodos modernos hoy hay cámaras hiperbáricas hoy hay transfusiones de sangre hoy hay 20.000 elementos de comprobios vitamínicos cosas normales no estamos hablando de esteroides no estamos hablando de cosas prohibidas bueno hay 20.000 suplementos normales el mismo Víctor Conte lo vende que te ayudan a regenerar la célula a recuperarte sin que esto constituya un aumento de la competitividad en contra de tu rival yo creo que no todo el mundo se beneficia de esto los peleadores pobres pero hay los peleadores que están empezando no tienen los recursos para irse aquí en Miami Eduardo aquí yo no voy a decir nombre aquí en Miami hay clínicas especialidad en alto rendimiento no es la de Ale Rodríguez no 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 la de vos como se llamaba como se llamaba la clínica caballero documental en Netflix lo sacó el New Time esa misma por cierto Ebro dice Alexis Mendoza si Ebro da la orden eso va suscripción para el vikingo tú das la orden o Ebro no no dejo una conciencia a la gente no pero tú darías la orden que se suscriba no dejo la conciencia a la gente si la gente considera que tiene beneficio Eduardo Martel el vikingo dice Ebro por favor ahí estamos ahora mismo en vivo esto que están viendo con Ebro que siempre lo ven es ir verlo un momentico y regresan a Ebro pero se suscriban ya tenemos 5 que se han suscrito vamos a ver si llegamos a 20 rapidito e ir sumando Eduardo Martel el vikingo en YouTube súmanse ahí suscríbanse ahora mismo Ebro con 33 años normalmente no eres viejo pero Canelo está peleando desde muy joven Canelo no es que empezó a ser profesional a los 18 ya peleaba mucho antes de los 18 y se hizo muy joven élite y si bien es cierto que le pasó por arriba a grandes rivales peleó bastante Ebro peleó bastante desde joven 20, 21, 22, 23 años era un espectáculo era un show en Las Vegas lo buscaban en Estados Unidos y Canelo peleaba porque mientras más peleaba más ganaba dinero es una realidad de la vida claro entonces vamos a ver qué es lo que pasa yo creo que el chance de echarlo está en el desgaste el chance y en lo que hemos visto si fuera un Canelo bien en buena forma en su prime todavía Charlo no tiene chance de ningún pero yo creo que el chance de echarlo está en esa forma en que hemos visto Canelo en las últimas tres peleas que no ha lucido bien no ha lucido dominante o no ha lucido lo dominante que esperamos que fuera Canelo sobre todo la pelea de Rael que Rael repito muy limitado y la pelea sobre todo de Golovkin Golovkin ya con 40 años muy aventado y sin embargo Golovkin terminó mejor que Canelo Golovkin ganó los últimos cuatro asaltos en ningún momento lo tuvo mal no fue una buena pelea por no decir que una gran pelea no fue ni una buena pelea tal vez la de Rael fue mejor pelea fíjate que Bael es más limitado que Golovkin con todos los 40 años de Golovkin entonces también hay que ver el sentido de la frase de Oscar de la Oya la vida es muy complicada el karma es muy complicado lo que ha pasado con Golden Boy es tiene que haber un brujero parece que regresó la enfermedad se desmayó esa que tenía que con el COVID se agudizó pero tiene un nombre de enfermedad o alay se cure rápido es lo más importante yo te digo que lo que ha pasado con Golden Boy es un desastre total ahora sin Berge Ortiz lo único que le queda a esa gente es un Ryan García que está muy molesto y un a ver como que y un Munguía que no no y Munguía y el Sudo Ramírez el Sudo Ramírez no cuenta no no Ebro yo creo que sí no 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 yo creo que sí yo creo que es un hace Ebro no 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 Ebro Sudo puede hacerse campeón el Sudo puede hacerse campeón cuidado el Sudo dio el peso en la última pelea eso es otra cosa eso pasa pero no dio el peso con 20 libras eso pasa lo que me dice a mí que el Sudo ni siquiera hizo un campamento bueno Ebro oye tú no llegas 20 libras Eduardo 20 libras tú puedes llegar 2 libras 3 libras 20 libras tú no hiciste nada tú ahora has hecho un par de sparrings un par de corring punto es decir tú estás diciendo que cobró muy bien con Vibola allá en Abu Dhabi y se lo tomó suave o quedó tan no no se lo tomó suave o quedó tan mentalmente herido que él no supo enfrentar el campamento para su próximo reto no puede ser pero es un hace es un hace dormido a lo mejor lo pueden revivir pero la oportunidad de revivir lo que estaba ahí no pasó ahora habrá que ver habrá que ver puede Sudo Ramírez hacer supermediano perdón el ligero pesado o ya va a crucero o en crucero no hay plata en crucero no hay nadie tú sabes no sé yo veo que es un hace muy limitado que tienen pero es un hace Munguía es el más grande ahora junto a Ryan García pero con Munguía van a meter la plata nada más porque tengo esto promoción claro mira lo que dice Javi Torres vikingos tus shorts de YouTube son los mejores con la música de rock y euro los shorts ahí los estamos haciendo gracias dice Rosalía vikingos man nurga mugedov nurma gomedov tiene 24 años campeón de Bellator vendrá a coger el testigo de Lan campeón de Bellator sos campeón de UFC no no pero es bueno el tipo es bueno no 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 pero con 24 años no hay campeones de UFC con raras excepciones como John John por ejemplo el tipo es bueno después hay campeón con 23 años el tipo es bueno el tipo es entrenar con toda esta gente ahí con Javi Mendes entrenar con Javi pero no es campeón de UFC no no pero lo que dice ella pero puede venir es como Vadim Denkov yo quiero ver a Vadim Denkov que tampoco es campeón de UFC yo creo que le puede ganar algunos cuantos ahí dice Carlos Ilia puede dar una buena pelea a Volca hasta el punto de ganarlo yo pienso que tiene chance que es el favorito no pero yo creo que Ilia Topuria tiene chances reales es mi manera de pensar a ver dice el enamorado de Ebro Triple G fue el mejor peso medio si las tres peleas con Canero eran de joven ganaba las tres yo vi ganar dos peleas a ver la primera la primera la debió ganar clara en mi opinión claramente Triple G la segunda fue muy apretada pero yo vi ganar también a Triple G son las dos que cuentan esta última ya Triple G estaba pensando en retirarse de hecho dejó los títulos y no ha peleado pero tiene mucho mérito lo que hizo Canelo en esos 24 asaltos había muchos que decían que Canelo le iba a arrancar la cabeza y no fue así la segunda la pelea la cara de Golovkin demuestra recrea el castigo que dio Canelo ahí dice que mal se busca escultor para hacer una estatua a Ilia tú tienes algún escultor amigo Ebro que le haga una estatua a Ilia Topuria seguimos por aquí dice y lógico yo no diría que Ilia va a pasarle por encima aunque quiera que gane a Volkanovski yo no creo que nadie nadie le pasa por encima hoy en día nadie le pasa por encima a Volkanovski ahora si Topuria viene le gana y le pasa por encima a festejar a festejar y a reconocer uno tiene que hacer un análisis como dice Ebro con el cuerpo del trabajo con lo que ha pasado mira esta semana con todos los que hablamos todos eran amigos de Yairi y de Brandon Ebro y Ebro le decía a Glover a Brian Ortega a Michael Morales decía por favor háganme el análisis como peleadores no como amigos no pudieron Ebro no no lo decía seguimos por aquí dice David eso ni Chimael tuvo tantas libras bueno Chimael se pasó por 8 libras 7 libras 8 libras acuérdense de eso dice Ángel Sánchez el gran problema del boxeo su credibilidad está de capa yo no creo que el boxeo está de capa ahí el boxeo nos ha dado buenas peleas nos ha dado buenas peleas oye el Beto Ferrero ya lo robó a Pilates y lo tuvo exclusiva ¿cuántas veces hemos tenido solo a Pilates y ahora pero tú la semana pasada a Pilates a los pobres Pilates tiene que ir a lugares mejores tú sabes Pilates está vinciendo jugando los palotes ¿sabes? Pilates no puede ir jugando los palotes como es el Beto no, no, no oye vean al Beto que el Beto va a narrar para tu DN Radio ¿quién escucha eso? mucha gente hay por favor mucha gente hay que escuchar radio ahora estos días todo el mundo ve el podcast podcast Pilates dice que dijo que Morel es que esto de verdad aquí estaba yendo con cualquier don Juan de los palotes yo me río yo sí me río dice Milton vikingo no me simpatiza Euro sí está perfecto por lo menos uno de los dos ve el programa dice Dreisgat Volker favorito ante Topuria pero este último tiene su chance ya que tiene poder en las manos eso también es verdad yo estoy diciendo que es el tema del timing yo no estoy diciendo que Topuria no le puede ganar a Orkanowski y lo que digo es que este momento no me parece el idóneo el borracho que noqueó a BJ Penn Ebro did you understand English el little bit dijo Ebro seguimos por aquí a ver a ver a ver el zurdo campeón en los cruceros puede ser pero eso no significa mucho el dinero significa muy poco Javier cuando vamos a ver pelear de nuevo a Ryan García bueno vi un pequeño imagen de él entrando ya con Derrick James no sé aquí un elemento muy importante porque recuerden el que busca la pelea es el promotor el que busca el futuro es el promotor ya después el man es el que Oscar de la Olla que puso un tweet y dijo le estamos buscando un título a Ryan García en 140 ya estamos trabajando y están demandándose el uno al otro en corte dice Andrés a Usman le facilitaron el camino en Bellator solo por el apellido no 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 el camino las oportunidades fue ganando y ganó la pelea a ver seguimos por aquí rapidito un par de mensajitos dice Alain nuestro hermano mata que no hay forma que gane Tupuria estoy en desacuerdo ahí con él Titulia no Tupuria como tú dijiste que Tupuria gane el título Titulia no que gane Titulia o por Pulia por Pulia como dijo Ebro Tupuria 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 Ebro yo sí creo que hay chance Tupuria tiene chance con cualquiera Tupuria es un talento especial como lo es Volkanovski pero Volkanovski tiene 34 años claro pero la ventaja que tiene sobre sobre Ilia mira quién está ahí Ebro Andrés oye un abrazo sigan este gran amigo periodista Maracucho primero Maracucho y después Venezuela luego tú sabías primero Maracucho y este sí es Maracucho bueno no como los Bermúdez ¿me entiendes? de este sí es Maracucho bueno no como Andrés o como Renato un saludo para Andrés dice ¿qué hago? si se da lo de Mbappé tic tac tic tac sabrosura pero un abrazo para Andrés un gran conocedor también de MMA y de deporte creo que está en Canela TV ahora Ebro te va muy bien un abrazo Andrés te queremos mucho dice Yarri o Larry hay nivel en este juego Volca está en otro nivel diferente Ebro mira quién está ahí ¿podemos decir algo? ¿podrías algo? la marina de Hong Kong ¿tú podrías decir algo Ebro? la mejor la mejor ¿te ibas a decir que habías visto por ahí Ebro? no has visto nada estás tranquilo entonces ¿no? llegó la jefa dice Ernesto Vicky ya casi llegué a los 50.000 en YouTube felicidades cuando éramos mil gracias Ernesto gracias Ebro ¿cómo es que tú le dices a la gente que me siga en YouTube Ebro antes de hablar de Alfa Medical Research? si ustedes tienen alguna cosa en la vida ¿sí es aquí? ¿sí es aquí? ¿sí es aquí? si no tienen más nada bueno que hacer en la vida vayan con el vikingo si no 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 vayan con el vikingo Eduardo Martel el vikingo en YouTube creciendo los hombres ahí están vayan un momentico ahora y vayan a ver el programa a ver Ebro ha dado 12 él dijo que iba a dar 20 fácil pero solo ha dado 12 vayan para Eduardo Martel el vikingo se suscriben ahora mismo le dan like al video pero se suscriben a ver si llegamos a los 20 que prometió Ebro estamos aquí con nuestra gente Ebro muy importante que sepan que estamos con lo que estamos aquí un abrazo para Joaquín Letería en chino donde queda Rufa oye la alarma la están sonando desde Florencia los dueños pero que es esto Ebro que es esto oye por poco brincamos que tu crees los dueños de Rufo anda por Florencia que tu le puedes pedir a los dueños que te pueden traer de Florencia un buen vino un buen vino de la Toscana del Valle del Po si pero de aquí la chica asustada ay mi madre aquí oye pasen por aquí Ebro donde está Rufo aquí mira te lo voy a poner ahora mismo que me ofrece el canal del vikingo dice Brando que me ve bien gracias dice Rony que le va a topudia muy bien claro que si dice la niña vikingo el mejor café es el cubano la forma de prepararlo la forma de prepararlo a ver pero tomamos mucho café americano nosotros los viajes porque también da una sensación te dura más para trabajar Ebro te dura más yo disfruto mucho cualquier tipo de café disfruto mucho de cualquier tipo de café en el viaje a Las Vegas hay muchos cubanos en Las Vegas hay muchos movimientos cubanos en Las Vegas vimos varios restaurantes cubanos comimos muy bien ayer con Rafael Sosa el hombre el encargado de toda la logística en Las Vegas pero el café americano es una cosa que yo he aprendido a valorar con el tiempo y que te lo tomas trabajando Ebro te dura me entiendes no es uno solo ya como el café cubano es un poquito de leche un poquito de leche y es una maravilla ya fueron para Eduardo Martel el vikingo se suscribieron lo pidió Ebro pero este sí Ebro está bueno Ebro tú recomendarías que se suscriban al café deportivo del Betos mira Eduardo no yo puedo primero pedir tantas cosas en la vida pero nunca pediría dice Milton Topuria no es élite vikingo estás equivocado yo sí pienso que Topuria es élite yo creo que élite está en el UFC no ha perdido por cierto ha hecho 6 peleas ayer me lo aclararon yo estaba contando 5 está en el UFC no ha perdido en el UFC y es el 5 de su división ¿cómo no va a ser élite? dice porque esto ¿qué? que soy de España tengo entendido que el café cubano es como el café gaviota que te cagas volando no hombre no ¿qué es esto caballero? muy bueno muy bueno es muy rico sobre todo aunque tiene menos cafeína que el café americano sí claro el shock es inicial para iniciar la mañana